Samuel 10. Un después de esto murió el rey de los Ammonitas y reinó en su lugar su hijo Janún. Dos dijo David, tendré con Janún, hijo de Nahás, la misma benevolencia que su padre tuvo conmigo. David envió a sus servidores para que le consolaran por su padre. Cuando los servidores de David llegaron al país de los Ammonitas, tres dijeron los jefes de los Ammonitas a Janún, su señor. ¿Acaso David te envía a consolar porque quiere hacer honor a tu padre ante tus ojos? ¿No te ha enviado David sus siervos para espiar la ciudad, explorarla y destruirla? Cuatro entonces Janún prendió a los servidores de David, le rapó la mitad de la barba, cortó sus vestidos hasta la mitad de las nalgas y los despachó. Cinco se lo comunicaron a David y envió gente a su encuentro porque los hombres estaban cubiertos de vergüenza. El rey les mandó a decir, quedaos en Jerico hasta que os crezca la barba. Después volveréis seis vieron los Ammonitas que se habían hecho odiosos a David y enviaron para tomar a sueldo arameos de Bedrejot y arameos de Soba veinte mil infantes, del rey de Maacá mil hombres y del rey de Tob doce mil. Siete lo supo David y mandó a Joab con toda la tropa, los valientes. Ocho salieron a campaña los Ammonitas y se ordenaron en batalla a la entrada de la puerta, mientras que los arameos de Soba y de Rehob, y los hombres de Tob y de Maacá estaban aparte en el campo. Nueve viendo Joab que tenía un frente de combate por delante y otro por detrás, escogió a los mejores de Israel y los puso en línea contra los arameos. Diez puso el resto del ejército al mando de su hermano Abisai y lo ordenó en batalla frente a los Ammonitas. Once y dijo, Si los arameos me dominan, ven en mi ayuda. Si los Ammonitas te dominan a ti, vendré en tu socorro. Doce ten fortaleza, esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios y que Yahvé haga lo que bien le parezca. Trece y avanzó Joab con su ejército para luchar contra los arameos que huyeron ante él. Catorce viendo a los Ammonitas que los arameos emprendían la fuga, huyeron también ellos ante Abisai y entraron en la ciudad, mientras que Joab se alejó de los Ammonitas y entró en Jerusalén. Quince vieron los arameos que habían sido vencidos por Israel y se concentraron todos. Dieciséis Adadeser mandó venir a los arameos del otro lado del río. Y llegaron a Helam, viniendo a su cabeza Sobac, jefe del ejército de Adadeser. Diecisiete se dio aviso a David, quien reuniendo a todo Israel pasó el Jordán y llegó a Helam. Los arameos se ordenaron en batalla frente a David y combatieron contra él. Dieciocho huyeron los arameos ante Israel y David abatió a los arameos setecientos carros y cuarenta mil de carro. Hirió también a Sobac, jefe de su ejército, que murió allí mismo. Diecinueve cuando todos los reyes vasallos de Adadeser vieron que habían sido batidos ante Israel, hicieron la paz con Israel y le quedaron sometidos. Los arameos no se atrevieron a seguir ayudando a los ammonitas.